Para mí Sebastián es lo más grande que hay. Desde que yo nací, que arrancaba el estudiante, el mejor cinco de los que yo vi en toda mi historia, en toda mi vida. Tenía dos abuelos, uno de estudiantes, uno de gimnasia. Yo elegí inclinarme para el lado del que creía que era lo mejor desde chiquita y nunca me equivoqué. Siempre fui para el lado de estudiantes y encontré en Juan Sebastián todos los valores que me enseñó mi abuelo de chica que estudiantes representaba. Creo que con el pasar del tiempo eso va trascendiendo en lo que son las distintas generaciones y eso es lo que creo que es estudiantes y es la familia Verón y particularmente la Brujita. Lo que yo llegué a ver fue en el Mineral, cuando salimos campeones de América, verlo arrodillarse y mirar arriba al cielo. Es lo que más, por ahí me emocionó en una cancha. Para mí la Brujita es un cambio de frente, un enganche sorpresivo y animarse al arco. Eso hizo la Brujita. ¿Por qué Sebastián Verón es un ídolo en estudiantes? Porque vino a cumplir un sueño y terminó cumpliendo el sueño de todos.